Israel bombardeó Gaza en respuesta a los globos incendiarios lanzados desde el sitio en clave palestino. Hasta el momento no se han reportado heridos. El ejército israelí manifestó que apuntó a sitios militares pertenecientes a Hamas. Varios testigos presenciales señalaron que escucharon enormes explosiones y que los militantes de Hamas respondieron. Un portavoz de Hamas señaló que los ataques aéreos de Israel expresan su incapacidad para enfrentar la lucha de los palestinos.